Contactaba a sus víctimas mediante las redes sociales, revisaba fotografías, obtenía información sobre sus números telefónicos, cuentas bancarias y correos electrónicos. Al final, hackeaba las redes a las afectadas. A él se llegó mediante varias denuncias puestas en su contra. La Policía Nacional, a través de la UNASE, logró la detención del presunto extorsionador. A varias personas del medio de la comunicación, presuntamente les hackeaban sus cuentas tanto de Instagram y a través de estas cuentas, pues, a las familiares o contactos de estas personas que fueron perjudicadas, obtenían más cuentas y les pedían sumas de dinero que bordeaban 200 a 800 dólares. Aparentemente, hackeaba las cuentas e Instagram de reconocidas modelos, presentadoras de televisión y cantantes que tenían miles de seguidores. Una vez que se apropiaba de las redes, les exigía dinero a las afectadas para devolvérselas. Si la víctima no quería cancelar, trataba de desmejorar su imagen y empezaba a cambiar los nombres de las personas, poniéndole nombres de origen o índole sexual, ya para que sea llamativo al resto de personas y así empezaba a hacer un daño a las figuras públicas. Además, el sujeto se hacía pasar como policía para ayudar a las víctimas. Por esta supuesta ayuda, pedía otra cantidad de dinero, dinero que tenía que ser depositado en otra cuenta. Pues esta persona nunca quería aparecer ni dar el rostro como tal para no ser identificada. El operativo se dio en la alborada norte de Guayaquil. Los policías allanaron su casa, lugar donde se encontró escenas de evidencias. Era el que planificaba y también era la persona que estaba empoderada de toda la información que lograba sacar. Al indio lo llevaron a la Fiscalía del Cuartel Modelo para que le realicen la audiencia de formulación de cargos. Paul Tutibe en 24 horas.